Estas picantes Ah si Papas o papas Papas Pero entre papas y papas Papas Tanto así te gustan las papas Y es lo que más da Lo que más da aquí, lo que más sobra Porque hay varios que ni siquiera coman las papas Vaya yo voy a querer No sé Tienes que pedir papas Y pollo campero Porque no podemos venir aquí sin comer pollo Vaya aquí viene ella Pero es que Pollo da unas piezasotas aquí No se la cuenta Combo familiares Quiero ver ahorita vamos a ver Lo que sobre lo llevamos Pieza 6 12 No se le voy a hacer No se le voy a hacer No se le voy a hacer Hola Gabi Gabi Pues si bicho Tienes hambre Gabi Porque tengo hambre Porque te tiembla la mano así Porque se con frío Bueno a ver En el micro destaparon Toda la comida que habíamos dejado De los tacos y las dos Ay chaval Hablar de mí otra vez Dije la Gabita lo va a pasar Para allá atrás Y yo Y si estamos pasando Bastantes cosas Una bandeja de tacos Para ella sola Y una torta Había dejado Allí Una de 20 galitas Y la bolsa De los frijoles Y de repente Y de repente Pogía a la garrojula así Y me dice No Y me lo meto Y me lo meto Y me lo meto Y alguien quiere frijoles Nadie Le decía frijoles Cómo no Así la Katy Ya lo comió Y al final Se comieron los frijoles Y quedó todo El huevo no lo encontramos Y mirá Yo le decía Yo sí traigo Y me di ley Y me di ley Y me di ley Y veníamos a trampa Y me pasaron Con una bandeja Como con seis tacos Yo aquí con el taco Y miraba la torta pasar Y yo Tengo torta también Porque los tacos Estaban algo Y me pasa La mitad de la torta Y me la pone En el plato Mira Y yo venía ahí Mordiendo la torta Y comía los tacos Y de repente Y cuando Yo no voy a creer Que mal Me pasa La torta De ella También La orilla Le pasa Y va El tazón Choco va A donde la muchacha Va a pedirle El tazón Y le dice Esa es la muchacha De pastillas Le estaba dando Pensaba que Es el tazón Es el choco Qué rico Vamos a comer ahora Gracias a Cris Ay sí Gracias Gracias Me dijo Cris Mi cuñado Porque es mi cuñado Es su cuñado Yo amo Lo amo Lo amo Lo tengo que pasar Ahora siento que soy yo Es que yo soy De patas largas Y los que somos así De patas largas Pero por qué no Tienes otra Que en patirna Ahí viene la Casey De repente Veo que de repente Así De repente Así Yo cuando cada vez Que le hace la Casey Así Yo le hago Ay A ratito Va para el otro lado Me toca Chilo Chilo No van a dar la comida Todavía Chilo 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 Qué calor Es que sí está haciendo calor No hay Y vos cómo te sentís en el viaje Ay manis Porque ando mal de la panza También Por la puerta Por la puerta No ando mal de la panza De detrás Pero ahorita te dio eso No Ya traí Ah pues ya estás mal Y con la vuelta Yo sentía que ese me salía Ay que como iba Entonces ¿Ah? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo primero que Yo antes hacía Cuando me llevaba mi tío Y mi mamá El pollo ¿Qué? Quitarme los zapatos Y mi mamá Ay sí Ay sí Ya de ahí Cuenta que Ustedes lo bajen A uno para ir a comer Ah la clave Me llevaba mi mamá ¿Qué es lo bonito de ella? Pero allí Sí lo juego Todavía disfruté Cuando nació Y nació Y la llevaban A jugar Yo me sufrí Con ella Y era típico Y no sé Si todos me hicieron De que Llegaba uno Cuando le había Una gran rueda Y le hacía A la mamá Así Que estaba Peñaba Ay la saludaba Le hacía Mami Hola Y la mamá Una foto Como si estaba presa Con un montón de reas Una En la reeta Ajá En la reeta En la reeta En la reeta En la reeta Así Así Mami Mami Así Como la niña Que está ahí Así Así Y cuando Llegaba creciendo La mamá Era bien pícara Porque Después encontraba Novia Allá arriba Y se estaba Viviendo En la reeta Y le encontraba El novio También la Quisita De pelotas Yo me robaba Las pelotas Y me las robaba Yo aquí me las echaba De verdad Y me las llevaba Para la casa Y cuando mi mamá Me las robaba Y me la agañaba Y me robaba Esto también De verdad Pero mañana Él ha quitado No El novio Miren Una pregunta ¿Hasta qué edad Se puede subir Un resto No Lo podemos nosotros No Pero Estamos Alivianitos Él no lo debe Ven Eso Bolito Hola Soy Somos niños Somos niños Somos niños Todavía tenemos Alma de niño Dice Dice La Cati Que no ha dormido Tenemos una cara Que ha venido dormido No he venido dormido No dice Dice que no ha dormido Y dice Que no ha dormido Miren Cuando íbamos Solo encima de mí Por eso venía Más amor Yo me casaba Amolada Hoy Estaba más amolada Porque esta Cati Así miren Así venía Hasta que Cucharita Venía ¿Quién es esta? Así 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 Es que tenía Mucho frío De verdad Yo de hecho Ya venía Sin boxers Dice Bueno yo Me voy a ir sin boxers Porque ella Quede de acuerdo Con mi vieja Y dice Iba metido Una mano Y yo traje calzón ¿Quién es que Me va a hacer Y lo va a ir Pues yo me dormí No Pero yo pensé Que yo iba a hacer El buso Pero no Ella fue No podía dormir Me acabo de despertar Yo nada Dormido ¿Qué ha pasado con los pasos? Es que la Camila Ah Chuga Río Me voy a hacer fuerza Como siempre va Y la otra De repente Creo que Será que Y si Y si Y si Colombia Y si Colombia Tiene su resultado Camila Camila Y si lo que pasó En Colombia No se quedó En Colombia Y si Y si en 8 meses Vemos resultados Merece Ya la voy a pedir La voy a comprar La farmacia Ahí está la farmacia Si es urgente Bueno No mañana Esperamos Vamos mañana ¿Sea sincero? No van diciendo cosas Yo le voy a ser sincero Usted no me aflija Yo ya quiero ser tío Vivir la vida Va a salir blanchito Va a estar feliz Mamá Soledad ¿Qué mamá Soledad? Mamá Soledad Mamá Soledad Mamá Soledad A la Hilda Hilda Soledad De verdad A ver A ver ¿Por qué le digo No ha sido bruto No sé ¿Cómo se llama ella? Hilda Pero no es Soledad No Creo que Dolores También No Creo que igual Que la Gladie Llama Algo así Pero no es Soledad Soledad No es la Hilda No Ah pero A ver ¿Por qué le diga Pero ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah sí? Claro ¿Y vos dijiste Que llegando de Guatemala Todos los días? Excepto Mañana No No te creo Te vas a correr No La Heidi No ¿Cómo crees? Mañana no Es demasiado Desvelo ¿Qué pasó? Demasiado desvelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no vas a esforzar todavía? Pero si vamos Ayer Ajá Ayer Ayer en el camino De México Para Guatemala Dormimos Porque dormimos Como tres horas Por lo menos El que quiso Llegamos Llegamos a dormir Vos que llegaste Con la gran bulla Pero llegamos a dormir Nos levantamos Bueno el que quiso A las siete Siete y media todavía Porque a las ocho Iba a hacer el desayuno Pero vos como Toda una chica responsable Quería ayudártelo Andaste a las seis y cuarenta Dijiste ¿Ahorita ya durmió tres horas? Ya Ahorita De Chocomil Para acá Eran tres horas Pero atrás Pero ahí No venía usted Donde venía la Heidi Si ya podía dormir Porque adelante Ajá Es adelante Donde tal vez Te creo que estaba incómodo Es atrás Yo no voy a ir dos días Hace ejercicio Porque Lo que hice ahora Ya cuenta como Dos días de ejercicio Subí la grada de cato Vogamos Vogamos No trata corriendo Para acá No es fácil No es fácil Mañana No vamos a amanecer Doliendo las piernas Yo tengo que usted Estén calientes Haciendo el ejercicio Ay hija No me conocí después Tres cucharadas De polpita Por ahí está Con una puela Dos partillas Que he hecho Ahí más Si está así Al ejercicio Vamos a evitar Sí Pero primero Tienes que hacerte La prueba Y ver si está O no estás La cátiz Iván No es que Cuando dijo usted El piso al aceite No sé qué El sapo Mírenlo Mírenlo Le lancé la mirada Y vi un solo Me quedé así O sea que Supuestamente Ahora sí Ya tiene trato Si vamos a ir Si vamos a ir No es que ya bajé No es que ya bajé No es que ya bajé Con sapo es paja Ya Pero yo fui solita Y le escribí Le escribí Le dije en la noche Y te voy a llamar A las 5 para ir No, no me vayas a llamar Y solo le mandé un mensaje Ni le caí el mensaje Cámara Apagó el teléfono Por si la duda Porque le llamaban No lo apagó Lo apagó No hace esta bicha Ni una vez la ha visto Ahí en el gym Por lo menos Te decía Iba a ir Pero La otra semana Pero como Ya Ya le va 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 Cuánta honestidad Es que todavía No me va a poder Ver aquí Dos en fin Ven ahí Nos mandas un video No Ya te voy a convencida Ya cada uno Que dice Por qué esa es tu mentalidad Por qué esa es tu mentalidad Hoy estamos celebrando Tu despedida Viajo Y por qué Metí gente Tan raro al canal Lo que pasa Cuando se presenta Se presenta Como gente normal Vengo con todo Vengo a quedar Si hasta eso Va dando paz A uno Que es normal Hasta 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 el día Que iba Le di Mi mami Me escribiste Pero es que vos fuiste Caso especial Porque vos no me escribiste Vos llegaste de un solo Ya sabíamos Que no era normal A ver Aparte Una noche En mi descanso Para ir al en vivo De la presentación De ella Cierto 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 Ella era el tema De la red Ajá Ella Sí No con la Katy No hablé mucho Porque el Jim Habló por ella Pero Esa fue la paga Que me dio la Katy Hacen maricón Chuga Que son las cosas Men